Bueno, yo le dije primero a Eric que no me escoja, porque si vamos a conformar una familia, no podemos empezar peleándonos por un premio. Cierto, cierto. Te hizo caso, eso demuestra que efectivamente Eric Delgado sí se está planteando la idea de empezar a formar una familia contigo. ¿Qué tanta confianza sientes del 1 al 10? No estoy confiado, pero me siento tranquilo, o sea, no es que me crea... O generito, o generito. No tengo el síndrome de... Ya, bien, bien. Pero... No tienes el síndrome del alumno aprobado. Así es. Bien. Pero es divertido esto, es muy divertido. Bien, 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 me alegra, me alegra eso. ¿Has aprovechado para practicar algo en estos días que no has estado en la cocina? Sí. ¿Qué has practicado? He practicado, hay una pasta que se llama City al Forno. Ah, bueno. Es como un pastel de... Un pastel de... De pastas. Ya pasa. Señor Peláez. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, esta vez ordenándome un poquito más. La vez anterior me di mucha, este... Poca cantidad de lo que debería ser los ajís. Entonces, por eso es que perdí tiempo en licuar. Piqué mal el pescado. Ahora he tratado de hacerlo un poquito mejor, aunque el pescado es mi enemigo. Ahorita prácticamente en el corte. Mi peor error fue no filetear a tiempo el pescado, después agarrar tres ajís amarillos cuando debió ser mucho más. Bueno, tu peor enemigo además en esta cocina no es Tito Vega el día de hoy, sino es el pescado. El pescado a ti se... es algo que todavía no se te termina de dar tan bien. No, es verdad. Sobre todo la fileteada. Sobre todo la fileteada. Sí. Entonces ahí he tratado de hacerlo esta vez lo mejor posible. Sí. Y creo que me ha salido un poquito mejor. Ok, llegó el momento que todos esperaban con la tensión. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noella. Bueno, mi querido Chapaza, te cuento que quedan 50 minutos, 50 minutos. Vamos, vamos, vamos. Se acaba el tiempo. Vamos. Bueno, la vez pasada el tocino te falló. Me falló el tocino. ¿Tú crees que está bien, mi Juliana? ¿Qué vas a hacer el día de hoy para que no te olvides del tocino? Creo que está bien, por cierto. Yo considero que voy a hacerlo ahorita. Sí, verdad, yo sé que la vez pasada te me olvidó del tocino, pero esta vez es lo que tengo marcado en la piel. No te olvides del tocino, no te olvides del tocino. No te olvides del tocino, mi Elena. La verdad es que si la cebolla no me va muy bien, prefiero hacerlo en brumbo. Oye, tú no me creías, no me creías lo que dijo Kukuli Morán. La declaración fue, le tengo más miedo a la olla a presión que a Erick Delgado. Sí, le he escuchado. Y viste que se cundó. ¿Qué opinas de eso, papá? Nada, que vamos a... No te tiene miedo, te ve como un... Yo no, tampoco, tampoco. Como pan comido. No creo, no creo. Vamos a ver. ¿Cómo se sentían ustedes cuando jugaban contra equipos así que estaban ya casi al borde del descenso? Se burlaban de... No, le teníamos que poner más atención. Esos te quitan el campeonato. Aquí está el bendito tocino. Tocino, esta vez sí estarás en mi queche. Lo decreto. Alumnos, quedan 40 minutos, 40 minutos. Vamos, 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 señores. Se acaba el tiempo, apúrense, vamos. Chapaza, ¿cómo vas? Bien, esta vez estoy tratando de filetear un poquito más, está un poquito grandecito, pero me voy a cortar un poquito menos. Ya, no lo desmigues tanto, mira. Esto ya está muy deshojado. Mantén cubos, mantén trozos con cortes francos. Ya, este es el momento de la verdad. ¿Le has puesto sal a estas papas? Sí, tiene sal y acá estoy haciendo el... Ya, cháncalo un poco para que suelten sabor, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. O sea, esas cebollas, por ejemplo, están todas enteras. Libéralas un poco, cháncalos un poco. ¿Ya le pusiste sal? Sí, un poquito, poquito, poquito. Ponle un poco más y la sal y el limón se balancean entre sí. ¿Qué estás haciendo, Milena? Para ponerlo aquí. ¿Estás segura que la masa está en la textura correcta? Sí, seguí todos los pasos. ¿Ya? No sé si es la textura correcta, pero sí seguí todos los pasos esta vez y me salió mejor que la vez pasada. Ya es que mejor no sé si sea suficiente. Yo debo de competir conmigo misma. Es mi competencia. Hormir 15 minutos por 180 grados. 15 minutos. Vamos a ponerle... Bueno, que no nos desanime. Sí, porque ya me desconcentré. Ten mucho cuidado con la olla. Mira, ese fuego está bien alto. Espera, está bien, pero espera que salga el vapor. Y una vez que sale, regulas tu fuego, pero que siga saliendo el vapor. No lo bajes tampoco al mínimo, mínimo, mínimo. ¿Al mínimo o que siga alto? No, bájalo mucho menos que esto, pero que no sea tampoco el mínimo. Nelly, me está diciendo que le baje el fuego, sí, es cierto. Le iba a poner a todo dar primero para que caliente y después lo iba a bajar. Bueno, vamos por el arroz. Lo más difícil para mí siempre. Vamos por el arroz. A ver. Hola. Juli, ¿cómo estás? Aquí me falta ratificar la sal por, ratificarla después al final, ¿no? Mejor esa ahorita, porque si no, no pega. Voy a echarle el fondo ahorita. Así que échale el fondo, muévelo bien y prueba. Y le echo esto al final. Y acuérdate. Échale ahí, de una vez, para que agarre el sabor. También, toda la marinada. Pero con eso no. Sí, con eso, le saca la romita. Pero le sacas la romita. Para servirlo, le sacas. Yo creo que está normal. Tengo que echarle más harina. Ya, ahora escúchame con atención una cosa. La hoya presión puede ser tu principal aliado. Juli, sí, escúchame. Puede ser tu principal aliado, tu principal enemigo. Entonces, una vez que salga la presión, el líquido, está bien ese fuego. Y una vez que salga la presión, el humo, perdón, el vapor, bajas un poquito el fuego, pero que no deje de salir el humo. Ay, la Nelly tan linda, tan linda. Yo me desespero y ella me tranquiliza. Gracias, Nelly. Tú eres lo máximo. Bolita. Cierra ahí. Y esto está en el dos. Gente, en verdad me gustaría ganar la batalla porque son 10 minutos con algún maestro en el futuro. Si me proyecto, estoy seguro que esos 10 minutos me pueden servir muchísimo. Rudo, pero cansta, tú ves. Me encanta el olor a tocino. Yo haría un perfume, una colonia que huele a tocino. Y lo usaría todos los días. Para que digan, mmm, ese chico huele rico. Queridos amigos, hoy estoy retándome a mí misma. Bueno, aparte de Eric, ¿no? Mi fantasma, mis miedos a la olla, presión que la tengo aquí al costado. Definitivamente estar en esta competencia me ha ayudado a crecer muchísimo. Es una terapia maravillosa. Les deseo lo mejor a mis compañeros, pero de verdad lo estoy disfrutando. Sea cual sea el resultado, lo estoy disfrutando. Obviamente que espero que el resultado sea favorable para mí, claro está. Quiero ganar porque creo que me merezco una segunda oportunidad. Porque de verdad me estoy esforzando bastante. Y a mi rival, amigo, te quiero un montón, pero hoy día vamos a ver de qué te echa nuestra amistad. Bueno, señores, lamento interrumpir esto. Esto no es una cabina de radio, señores. Esta es la mesa de comentaristas de las batallas culinarias. Así que lo que procede es precisamente comentar las batallas culinarias, señores. Arrancó en estos momentos la batalla culinaria aquí en el Grancha. Antes de empezar a comentar lo que estamos viendo en las batallas culinarias, déjenme contarles a ustedes y a todo el Perú que quedan exactamente 30 minutos. 30 minutos, señores, 30 minutos. Atención, atención, quedan tan solo 30 minutos. Atención. Miren, señores. Vamos a meterlas así. Listo, vamos a meterlas así. ¿Cómo vas, Mille? ¿Qué tal todo? ¿Así? ¿Con los tiempos? Con fe, con fe. ¿Ya metiste a la segunda vez al horno? No. Ahí, ahí, yo tampoco. Estoy igualito que tú. Ya. Bueno, señores, ¿qué me pueden decir de estos enfrentamientos en primer lugar? Hablemos de los enfrentamientos. Primer enfrentamiento, Eric Delgado y Cuculi. Ocurre algo similar con lo que pasó en tu caso, porque Cuculi Morante para muchos era la más débil. La más débil. Yo voy a ser sincero. Eric Delgado, Eric Delgado tuvo la oportunidad de elegir a cualquier alumno aprobado, porque él eligió primero, tuvo la carta mayor, y eligió a Cuculi Morante, porque aparentemente él la considera la más débil, pero al mismo tiempo Cuculi Morante ha dicho que le tiene más miedo. He tenido menos tiempo, les contaré a mi voz, porque me demoré en meter a la olla mi preparado. Ahora, yo te voy a ser sincero. Tú sabes que esto es de estrategia. Entonces, cuando empezamos a sacar las cartas, ya yo dije, si saco la carta mayor, no sé por qué mi instinto de supervivencia me decía que tenía que escoger a Cuculi. No digo que cocine mala, sino mi instinto de supervivencia me decía Cuculi. Considero que yo le hubiera elegido a Cuculi porque ella es explosiva, igual que yo. Entonces, si en algún momento no te están saliendo las cosas como tú más o menos lo tienes planeado, eso te va frustrando un poco. Entonces, no creo que exista persona más explosiva o igual de explosiva que tú. Casi la recontra malogra, amiguitos. Cogí la base, soy un animal. Se tiene que coger por los costados. Se rompe todo. Bueno, vamos con el siguiente dupleta. Siguiente dupleta. Siguiente dupleta. Milena Huarton y Andrés Salas. Andrés Salas, que es un participante sumamente solvente. Sí, ¿no? Sí, y no lo digo por el grosor de su billetera necesariamente. Ay, ay, ay. Si no, lo digo porque Andrés Salas ha demostrado tener pericia en los distintos platos que le ha tocado hacer. Sí, y ¿sabes qué? Una calma y una paz mental que lo deja avanzar de manera ordenada y organizada. Poner el cubito del tocino para que le dé sabor a esa... Me encanta esta idea. Ay, qué salado soy. Ese es el molde, está caliente. ¿Qué me pueden decir de Milena Huarton? Realmente Milena Huarton necesita como dé lugar esos 10 puntos. Si Milena no tiene esos 10 puntos el día de hoy, yo me atrevería a decir que Milena Huarton necesita toda la fuerza y el poder de los Apus para que la ayude y logre alcanzar al menos el tercer lugar y volver a la competencia. ¡Por poquito! Si no gana esos 10 puntos, Milena Huarton casi que arrivederci. Miren, miren esto, interesante. Erick Delgado tiene 24 puntos, Chapaza tiene 20 puntos, Milena Huarton tiene 18 puntos. Miren los diferentes movimientos. Si Milena Huarton gana 10 puntos, Erick Delgado y Chapaza no hacen ni un solo punto, Milena Huarton supera a Erick Delgado y tiene 28 puntos. Así es. Bueno, alumnos, si no se concentra todo... Un momento, un momento, paramos la transmisión un momento para contarles a nuestros alumnos que quedan 20 minutos, 20 minutos, señores, vamos. Atención, 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 quedan 20 minutos, 20 minutos. Y hasta así tienen lo suficiente que ninguno más. Queridos chefcitos, estoy aquí nuevamente transmitiendo, esta vez con Raisa Ortiz y Canchita Centeno. Creo que no hay forma fácil de decir esto, dos perdedoras. Y perdieron, perdieron, objetivamente perdieron. Perdieron las cosas como son, perdieron. Ustedes estuvieron en una batalla culinaria, perdieron. ¿Cómo lo hubieran dicho? Cuando uno está aprobada, perder no importa. ¿Tú crees que si no hubieses elegido a Leva y Gorria, si por ejemplo hubieses elegido a otra alumna, hubieras perdido? Por ejemplo, si hubieses elegido a Canchita Centeno, de repente Canchita Centeno corría el mismo riesgo. Aunque recordemos que Canchita Centeno, el día que tocó Tortellini y Sardestos hizo los mejores también. Sí, no sé por eso, también me puse a pensar y dije, bueno, ya, ya, ya está. Las cosas como son. Sí, las cosas como son. Todavía no está. Todavía no está. Todavía no está. Bueno, ¿y qué me dicen de los enfrentamientos? Erick Delgado contra Cuculi Morán. Bueno, yo le dije primero a Erick que no me escoja porque si vamos a conformar una familia no podemos empezar peleándonos por un premio. Cierto. Se hizo caso, eso demuestra que efectivamente Erick Delgado sí se está planteando la idea de empezar a formar una familia contigo. ¿Tú qué me puedes decir de ese enfrentamiento? ¿Cómo ves a Cuculi? A ver, a Cuculi. ¿Por qué no elegiste a Cuculi teniendo la opción de elegir a cualquier alumno? Porque me ganaron Cuculi. Me ganaron, yo estaba en el coño. La verdad, la verdad, la verdad. No podía, así. Por su caso, esta de acá, chaval. ¿Qué opinan de Andrés Sala? Bueno, el chato realmente está creciendo en esta cocina, nos ha sorprendido a todos y yo creo que sus fuertes son los cortes. Está creciendo. Está creciendo como el arroz. Bien. Sí, y los cortes. Ha mejorado mucho en su bruno. ¿Cuántos centímetros ha crecido Andrés Sala? Bueno, en estos momentos Andrés Sala se ha crecido unos 5 centímetros que le faltan a Chapasar. Lo estamos viendo, lo estamos viendo, Andrés Sala. Está concentradísimo. Muy concentrado. Andrés, Erick, saludos. Mira, aquí está tu calo y aquí está mi lomo. Chacho, chachita, ¿cómo estás? ¿Dónde servirías el pleno de la chicla? Dicen que ustedes han empezado un nuevo romance. Han empezado un nuevo romance ustedes acá. Acá está diciendo. ¿Me ignoró? No, el Andrés Sala es tu carpo y el Erick Delgado es mi lomo. ¡Ah! No se está quemando, solamente está ahumado, ahumadito, rico. No se está quemando, también está ahumado, ahumadito, rico. ¡Ahumadito!